advertencia este vídeo contiene spoiler ayer en el grupo de facebook universo cine y seres pudimos ver el estreno del primer capítulo de la quinta temporada de flash y además vimos en acción honor al en la hija de barry y aires pero también se vio un spoiler gigante del futuro de la serie si recuerdas el periódico de la primera temporada flash había desaparecido en 2024 y ayer pudimos ver que el velocista escarlata sigue desaparecido en 25 años según el periódico que no era le muestra a barry si vemos más de cerca lo que dice el periódico podemos ver que flash desapareció en una lucha contra flash rebelso y el cielo en ese momento era azul y se volvió rojo además el periódico conenta que hay testigos de incidente como arrow batuoman y la gente recuerda ver héroes de otros mundos como super hero esto suena mucho a crisis de tierras infinitas de los cómics y tal vez el crossover de este año pueda ser basado en esta historia ya que sólo sabemos que es un s-wolf pero no conocemos el nombre del evento y tú que opinas será crisis de tierras infinitas el crossover será otra historia diferente y 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